Fue en 2019 cuando Susy Caramelo revolucionó todos los fotocalls de los eventos haciendo las preguntas de lo más atrevidas a todas las celebridades que se cruzaban con ella la colaboradora de las que faltaban creó su propia marca personal y siempre acababa siendo la reportera más esperada de las alfombras rojas. Ahora, la catalana volverá a dejar su huella en un nuevo programa producido por Movistar Mas y Zeppelin llamado Rojo Caramelo. Susy Caramelo presenta Rojo Caramelo en Movistar más después de que en el 2021 Susy recorriera Estados Unidos con su programa Susy Free, la reportera vuelve a la pequeña pantalla informando desde las alfombras rojas más importantes de España y del extranjero. Y es que Caramelo no solo recorrerá los mejores festivales y eventos de nuestro país para sacar el lado más íntimo de los famosos y hablarles de su pibonexia autodiagnosticada, sino que también asistirá a los Grammy, a los Oscar o a la Paris Fashion Week. De momento, la primera parada de Susy en España será en Valencia la noche del 12 de febrero de 2022, cuando acudirá a los premios Goya. Ahí, ella sacará los colores a celebridades como Javier Bardem, Javier Gutiérrez o Penélope Cruz, entre muchos otros. Tras esta velada, como no podía ser de otra forma, la reportera mostrará todo lo sucedido en la primera emisión de Rojo Caramelo, que llega el 15 de febrero a partir de las 10.30 de la noche. Con algunos deberes. Artistas como Isabel Coichet, Carmen Maura o Antonia Delate, entre otras, serán quienes ayuden a Susy y la pongan a prueba. Aunque lo mejor siempre se guarda para el final, la humorista intentará colarse en la fiesta posterior a estos eventos.